Hola, soy Austin Slack y hoy estaré hablando de PRS Orange y de mi vida como músico. Bueno, empecé hace casi 10 años ya y empecé con una guitarra española que compré en una ferretería. Compraron mis padres y empecé tocando música tradicional de la zona. Yo en Murcia, así que vamos, tocamos jotas sevillanas y malagueñas, completamente diferente, no lo que hago ahora. Y un poco mi mundo musical empezó ahí como guitarrista, pero ya sin que amaba mucho la música, iba a muchos conciertos, conocía a muchos músicos también y fue como una pequeña evolución de empezar en ese momento a coger la guitarra, a aprender cuatro acordes y ya evolucionar hasta querer seguir tocando en directo. Un amigo guitarrista de Inglaterra estaba por aquí tocando y me dijo, sube a un escenario. Y digo, yo solo sé cuatro acordes y me enseñó, creo que era un La menor, que solo sabía tocar La Mayor y tocamos un tema juntos y ahí fue como el gusanillo, ¿no? De querer seguir y con la guitarra y a partir de ahí pues ya me pido una eléctrica y progresando. Y bueno, ha sido unos nueve años largos porque desde que empecé a tocar al año siguiente tenía una banda y estábamos tocando todos los fines de semana sin parar, de bolo en bolo y yo estaba todavía en el instituto y teníamos tres conciertos a la semana y tal y en verano hacíamos seis o siete y vamos, cuando tenía ya quince, seis años estaba haciendo doscientos cincuenta World Signs, básicamente. Y al final ha llegado un punto ya que vivo de esto y vamos a seguir hacia adelante ya con mi música propia también, tocando con otra gente, grabaciones y nada, hasta aquí hemos llegado. Al final, donde me siento más cómodo es encima de un escenario, da igual si es haciendo un solo o si es solo acompañando y el estilo de música siempre he tenido la suerte de poder tocar muchos y con mi banda versiones y así que vamos, aparte de metal y lo que viene siendo jazz y flamenco, he tocado muchos falos de música más funky, mucha música negra, música de raíz y tal y mucho blues también, rock, hard rock y así que vamos, yo me siento cómodo encima del escenario, haciendo un solo estar en el segundo plano ahí tocando. Bueno, cómo he llegado a tocar con Steve Byers es una larga historia, pero ha sido a través de vivir en Murcia y siempre he estado muy activo desde que tenía 12 o 13 años y antes siendo a conciertos, así que muchos promotores me conocían ya y mucha gente me quería echarme una mano y todavía quieren echarme una mano y estoy muy agradecido de ello. Y al final, no sé cómo lo hizo, pero consiguió que fuera a conocer a Steve Byers y básicamente me vino con un cable y me dijo, enséñame lo que puedes tocar, ¿no? Entonces llevaba mi guitarra, enséñame a su ampli y dijo, guay, esta noche tocas un tema conmigo y lo demás es historia prácticamente, vamos, una noche para recordar para toda la vida y una extra para el futuro. Bueno, mi historia con PRS es bastante curiosa y fue a través, estaba tocando en la costa, creo que era en Mojácar además, y vino un hombre mayor después del concierto, me ha gustado mucho la banda y tal, pero deberías tocar PRS y conocía la marca y tal, había probado alguna, pero por aquí era, ningún amigo tenía una PRS y yo, bueno, guay, le echaré más un ojo, ¿no? Y lo vi, me gustaban mucho, ya empezaba, será por el año 2016, era esto, y ya John Mayer estaba haciendo un poco de colaboraciones, un fan de John Mayer y tal, y digo, ostras, qué guay la guitarra y tal. Un año después el hombre este estaba tocando en otro sitio completamente diferente y me llega después del concierto y dice, tengo una guitarra aquí, y la abre y era esta, y yo ese verano justo estaba ahorrando dinero para comprarme otra, bueno, y al final me llevé esa guitarra y me enseñó esa noche y era una edición limitada y tal, de 100 piezas y vamos, y ahí empezó un poco de mi amor con PRS y desde que compré la guitarra ese día, cuatro años ahora a lo mejor, vamos, no la he soltado de mi mano, están todos los bolos, lo he hecho con ello, todas las grabaciones, todos los ensayos, todo siempre está, tengo otras guitarras y tal, pero esta ha sido mi number one, como se dice, ¿no? Mi guitarra principal. Y ahora tengo la suerte de estar, de poder trabajar con PRS como una marca y haber conocido a Paul en NAM este año, un honor, ¿no? Un maestro, maestro de los maestros haciendo guitarras y vamos, estar aquí y poder hacer ya demos y probar todos los modelos que hay por aquí es, para mí es un sueño cumplido como guitarrista. Soy un guitarrista de un sonido bastante limpio y cristalino, me gusta que la guitarra tenga bastante ataque y soy de tocar con reverb, para mí reverb es vida, casi con la guitarra, ¿no? Le da mucha profundidad y siempre también llevo como un pedal, como un preamp, ¿no? Entendido, para darle un poco más de fuerza, aunque sea un sonido limpio, como utilizo mucho delay. Y otro sueño que me gusta mucho es el envelope filter, que es como un auto wah, ¿no? Es como un filtro que se va abriendo, ¿no? Al final es como hacer un wah, pero automático es más limpio. Y vamos, ese es mi sonido general que utilizo al día a día. Mi primer ampli de calidad fue un Orange, fue un Dual Terror para 6 o 7 años. Y lo tuve, bueno, y lo sigo teniendo y he hecho muchos bolos con él. Ahora lo tengo en casa para grabaciones, más que nada. Y he ido probando diferentes amplis, también tengo un ampli PRS, que es con el que he estado tocando este último año y medio, dos años. Y ahora he vuelto otra vez con Orange, ya han sacado nuevos amplis como el Tremlord, que es más limpio y es más hacia mi sonido que los clásicos, el rock duro de Orange, ¿no? Que al final lo que me habla de Orange es un sonido cañero, que lo utilizo también, pero al final mi sonido principal es un sonido limpio y este ampli me lo está dando otra vez. Este año, como a todos, ha sido un golpe duro y mi vida como músico de carretera siempre viajando de escenario a escenario, eso se ha ido casi por completo. He hecho algunos bolos por suerte, bueno, muchos. Así que mi vida ha sido un poco de cambio a enseñar, que en realidad nunca enseñaba, así que estoy dando clases de guitarra y también grabaciones desde casa para otra gente. Y un poco me ha venido bien para crear más música mía y también para practicar y mejorar y empezar a abrir nuevas puertas con la guitarra, ¿no? Para no, al final, cuando uno está tocando un instrumento y está siempre viajando, yo creo que lo último que queremos hacer algunas veces es coger tu instrumento y tocar esa misma mañana, antes del concierto, antes del ensayo. Así que mi vida ha sido un poco así, el ensayo es el escenario y ahora por fin es como ya tengo tiempo suficiente para practicar y probar cosas diferentes y nuevas. Un consejo para todos los guitarristas que están empezando o quieran, hay gente que quiera comprarse una guitarra, mi consejo es practicar mucho, obviamente, pero también escuchar mucha música y escuchar muchos estilos de música diferentes, que si vas a tocar blues y te gusta mucho blues, no solo escuches blues, sino escuchas jazz, escuchas rock, incluso metal y también para cualquier otro estilo de música que quieras tocar. Bueno, viene bien siempre escuchar mucha música porque vas a aprender mucho también, no solo tocando, sino escuchando. Si os ha gustado el vídeo, suscribiros al canal, pulsar la campana, así recibirán notificaciones de nuevos vídeos. Un saludo a todos y espero vernos en la carretera. Gracias. 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 Gracias.